Voy a hacer un enlace hasta Irapuato con Edith Domínguez, donde ocurren varias cosas. Algunas también tienen que ver con otro problema de la Universidad de Guanajuato, que es la inseguridad que se vive en el exterior de algunos de sus campus. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Edith, gracias. Te escuchamos. Oiga, pues comentarle que la incertidumbre en la comunidad universitaria, para alumnos y maestros, pues todavía sigue en la División de Ingenierías Campus Salamanca. Ustedes recordarán que se ubica en la carretera federal Salamanca-Valle de Santiago. Después de las promesas que dio el gobernador Miguel Márquez Márquez, que estaría mandando personal para revisar la problemática que se vive después de que más de 180 luminarias han sido robadas, los postes, el alumbrado público, en general todo lo que significa del alumbrado público, desde que se ubica desde el acceso sobre la carretera hasta llegar a la División de Ingenierías en Salamanca, pues quizá las han robado, además del... ¿Cuántos kilómetros hay ahí, Edith? ¿Cuántos? Según mi mal tanteo, yo creo que son unos tres kilómetros. Y se robaron todo el cableado y las luminarias. Estos pasan a oscuras por esta zona. Sí, pasan a oscuras y esto se aprovecha en las personas. ¿Llega el transporte público hasta el campus o tienen que recorrer esto para tomar transporte público los estudiantes? El transporte público llega hasta el campus, sin embargo, el transporte público entra por el lado de la comunidad de Palo Blanco que se encuentra a las faldas del cerro, sin embargo, la universidad se encuentra hacia lo más alto del cerro de Palo Blanco, llegan hasta allá el transporte público, sin embargo, este acceso hace más de un año que recién lo construyó el gobierno del Estado y el gobierno federal, pues era precisamente para evitar ese congestionamiento y que se diera sobre la comunidad de Palo Blanco para que tuvieran el acceso a entrar y salida y también evitar esos tipos de algunos robos o intentos de asaltos que se estaban dando en aquel momento, sin embargo, pues ya se ha agudizado. El viernes pasado nosotros mandábamos una noticia sobre un estudiante a bordo de un automóvil color rojo cuando se dirigía hacia la universidad del campus que fue interceptado por dos hombres en motocicletas y presuntamente armados para asaltar a este estudiante, sin embargo, pues el estudiante no se detuvo y se impactaron de frente el presunto asaltante junto con el estudiante y esto pues dejaron daños graves hacia la unidad y después en los dos asaltantes que hicieron dos motocicletas ayudaron al otro asaltante y se retiraron del lugar. Ese es el último hecho que se han dado, sin embargo, la comunidad estudiantil y los maestros pues han estado insistiendo después de que ya ha habido asaltos a mano armada donde les quitan sus pertenencias y unidades automóviles a los mismos estudiantes y maestros pues que se dé esta seguridad. Sin embargo, ustedes recordarán que pues nada más estaba la promesa de Miguel Márquez Márquez después de que comentaba que no sabía del problema de inseguridad que se vive en esta zona aún cuando el gobierno del Estado a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se recupera de seguridad del Estado a cargo de Bacapendini oye, estamos viendo una reunión malnutrida de estudiantes con alguna autoridad. ¿Esto fue el día de hoy? Sí, esto es el día de hoy. Los estudiantes estuvieron convocando para manifestarse y exigir que ya tomen cartas y acciones concretas el director, los directivos de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué divisiones son ahí? ¿Las de Ingeniería? La ambas es la de Ingeniería, División de Ingenierías. Correcto, en Salamanca. Lo que era la antigua AFIME, Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Electrónica. Correcto, hoy tiene otro nombre. Así es. Pues muy nutrida la reunión. Esto fue en el campus. Fue en el campus, ellos estuvieron convocando para esta reunión sin embargo, de acuerdo a lo que nos comentan los mismos estudiantes es que después de que se enteran los directivos que va a hacer esta reunión pues los directivos también convocan a la misma hora, en el mismo lugar para darles una reunión de información sobre los asuntos de seguridad y ahí estuvo presente el director del campus, Víctor Ayala quien estuvo informando prácticamente lo que ya se ha venido dando tiene buenas intenciones de seguir gestionando con la Universidad de Guanajuato y con las fuerzas de seguridad pública, pues les brinden la seguridad Pero no da ninguna solución, va a gestionar Hasta ahorita no hay ninguna solución concreta a la problemática que viven los estudiantes Escuchamos que habla mucho, lo vemos que habla mucho pero tú resúmeme porque ya no tenemos mucho tiempo ¿Qué fue lo sustancial que dijo el directivo de la División de Ingenierías? Dice que en primer lugar, ellos están a cargo de la educación más no la de la seguridad pública Bueno, no, no, qué evasión la suya, ¿no? Digo, pues es responsable por una comunidad Exactamente, luego pues es cuando es la mayoría y han sido afectados y graves algunos de sus maestros y alumnos Depende del campus Irapuato-Salamanca cuya sede, rector, está en Irapuato Así es Tendremos que buscarlo, Edita, el rector de Irapuato a ver qué está gestionando, ¿no? Porque Así es, mire, de acuerdo con lo que les comentaba Víctor Allá, a la misma comunidad El día de hoy es que, pues sigue buscando Con las fuerzas del Estado Una solicitud para que las fuerzas del Estado Tengan seguridad permanente en esta área Donde se han venido dando los asaltos Sin embargo, pues no ha tenido respuesta Que el día de mañana va a tener una reunión Con el rector de la universidad Luz López Guerrero Agripino Para llevarle las acciones Que el día de hoy vuelvan a solicitar Los alumnos, otra vez, vía escrito Y firmado por la mayoría de la comunidad estudiantil Para ver qué determinaciones se harán Ustedes recordarán que al segundo tiempo Ellos han estado insistiendo sobre la seguridad privada Sin embargo, el director dice que Esta acción se llegará a tomar Hasta después de que les den una respuesta A las fuerzas de seguridad pública Y pues también en base al asunto presupuestario O sea, hoy no hay ninguna medida concreta Que nos diga en la noche Esta noche en el campus Habrá seguridad, habrá vigilancia Habrá iluminación No hay nada en ese sentido No hay nada concreto Las cosas van a seguir tal cual Y todo es puras promesas De que van a gestionar Y ante esto Los comunes estudiantiles argumentan Que en caso de que ya no haya respuestas concretas Pues tendrán que irse a Guanajuato capital A realizar manifestaciones Pues para que les den seguridad No nada más en el Salamanca Ellos también hablan de la inseguridad Que se vive en el campus de Irapuato Ustedes recordarán el caso de la chica Que fue asaltada y violada Y el asunto de la Universidad de Guanajuato capital Donde nos documentan Que fueron secuestrados ahí algunos estudiantes Entonces la seguridad se estará pidiendo Para todos los campos La crisis en el modelo multicampus De la Universidad de Guanajuato No están solucionando problemas los rectores Ni en León en el caso de acoso Ni en Irapuato El campus Irapuato-Salamanca En caso de inseguridad Todas estas broncas le están repercutiendo Al rector general Edith Bueno, correcto Estaremos atentos al caso Muy oportuna la información Muy buenas las tomas que nos hiciste Rápidamente tema de inseguridad Y tema de lo que pasa en la escuela Comentarles que el fin de semana El pasado 18 Pues tres mujeres en el interior De una cachimba En la carretera Irapuato Es una fondo Un pequeño restaurante Un pequeño restaurancito A las orillas de la carretera Pues hombres armados llegaron De acuerdo a las primeras versiones Hombres armados en dos unidades Llegaron, dispararon directamente Contra las mujeres que se encontraban En el área de la cocina Eran familiares ellas, ¿verdad? Sí, eran de la remana a las tres Fallecieron dos en el lugar Y una más Que fue trasladada A recibir atención médica Horas después Es que fallece, señor Y en Pénjamo se recluse La violencia este fin de semana también Edith Bueno, rápidamente El tema de la escuela en Irapuato Donde hay una acusación De abuso sexual Contra una maestra O contra un asistente Más bien dicho De una pequeña De una menor ¿Hubo alguna novedad en el caso? Sé que hay reacciones Nada más Pero nada más ¿No se sabe otra cosa? No, no, no No se sabe todavía Todavía más del caso Sin embargo Nada más que está La denuncia como tal Y pues Las investigaciones Que se están dando Ya la Procuraduría Ahora sí Lo absorbió Porque originalmente Lo había rechazado Parece que sí Bueno Muy bien Edith Muchísimas gracias Estamos pendientes Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes